El titular de la UIF reconoció que no tengo vínculos con el crimen organizado. Eso no dijo Santiago Nieto Castillo, literalmente, o sea, decía, organizaciones, empresas fachada que le lavan dinero a los grupos de la maña son las mismas que costearon el departamento de cabeza de vaca. El montaje que han pretendido hacer no fue ni siquiera bien armado, dice, una vez que quede absuelto, Santiago Nieto deberá ser removido y juzgado por varios delitos. Como ven, exigen la destitución inmediata del titular de la UIF, el doctor Santiago Nieto Castillo. Además, que una vez que sea removido de su cargo, sea juzgado por varios delitos. Amigos, ¿está usted de acuerdo con dicha petición? ¿Cómo califica el desempeño del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que se ha ganado el mote del ángel de la justicia? Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando. Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Antes de entrar de lleno con este tema, me gustaría invitarlos a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les pueda dar aviso cuando ya tengamos un nuevo video. Y bueno, respecto a este asunto, este caso del gobernador García Cabeza de Vaca, ahora resulta, según los opositores, que esta investigación es todo un montaje, así como lo escucha, un montaje, un circo con cuestión y fines electorales. ¿Cómo ven? Ahora esta es la nueva que trae la dichosa oposición. Si no se necesita ninguna investigación, porque todo Tamaulipas es más, todo México sabe que Cabeza de Vaca es un delincuente y que tiene vínculos con la maña. No se necesita ser demasiado inteligente ni hacer tanta investigación para darse cuenta de todo esto. Sin embargo, el doctor Santiago Nieto Castillo ya pisó callos muy duros y es por eso que ahora empiezan esta cacería en su contra. Y bueno, amigos, como parte de la información, recuerdan ustedes cómo precisamente después de que se diera esta comparecencia, presentara el doctor Santiago Nieto Castillo esta investigación en contra del todavía gobernador de Tamaulipas que muchos decimos, bueno, pues el que nada debe, nada teme, que pida licencia y enfrente el cargo y que lo haga sin fuero, además, ¿no? Pero bueno, vamos por partes y es que así respondía el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca diciéndole prácticamente al titular de la UIF, pues que era un mentiroso, ¿no? Que las casas, que la investigación, que él no tenía nada que ver, que fue y que vino, pero vamos a recordar cómo lo dijo. Amigas y amigos, en relación con la información expuesta por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Santiago Nieto, ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, señaló lo siguiente. Primero, la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República se basa exclusivamente en la compra-venta de un departamento que fue reportado con toda puntualidad en mis declaraciones patrimoniales y fiscales. Resulta lamentable que el doctor Dieto Castillo exponga información que no guarda vinculación con el caso. Peor aún, que además incluyera datos y conjeturas notoriamente falsas. Segundo, el titular de la UIF reconoció que no tengo vínculos con el crimen organizado. Eso no dijo Santiago Nieto Castillo, literalmente, o sea, decía organizaciones, empresas fachada que le lavan dinero a los grupos de la maña son las mismas que costearon el departamento de Cabeza de Vaca. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que sí hay vínculo. Aceptó que no tuvo elementos para sustentar el supuesto robo de armas que mencionó en su intervención. Durante la audiencia, se probó que esa imputación provino de una publicación en una página de Internet y no de una fuente o agencia de seguridad de carácter internacional, como afirmó en su intervención inicial. En esta audiencia quedó más que claro que no hay pruebas en las denuncias y en el expediente de todas esas fantasiosas imputaciones. Ninguna de las casas que mostró en su presentación es de mi propiedad. Tercero, como bien señaló el presidente de la sección instructora, y pido que así se resuelva en términos de ley, sus integrantes deben desechar todas las especulaciones vertidas por el doctor Nieto Castillo por ser evidentemente ilegales y no estar relacionadas con la materia de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la República. Cuarto, rechazo la violación del titular de la UIF al debido proceso de mi defensa con la difusión pública de datos que faltan a la verdad, así como el manejo arbitrario de mi caso en comparación con el de otras líneas de trabajo de la UIF. Es preocupante además la fragante violación a los compromisos internacionales en materia de colaboración y acción financiera. Pues bueno, palabras más, palabras menos. Dice Cabeza de Vaca o decía que prácticamente Santiago Nieto Castillo era un mentiroso. Ahí se ve que, mire, le tiembla y le tiembla macizo a este todavía gobernador. Digo lo mismo decía Javier Duarte, ¿no? Y todo el cochinero que se destapó puede alegar lo que quiera, pero esto va a tener consecuencias y queremos ya ver a este tipo de gente corrupta en donde debe de estar y es en el tambo. Pero bueno, aquí van a intentar voltear esta situación. Ya también él dijo que es un perseguido político, ya alegó esto, presume de inocente. Pero bueno, aquí atención a esto que publica uno de sus aliados. Ahorita vamos con quién es este personaje. Pero mire lo que dice, y lo retuiteó Cabeza de Vaca. Mire, aquí está. Las trampas al vapor que pretende utilizar este gobierno para eliminar desde este momento a García Cabeza de Vaca son burdas. El montaje que han pretendido hacer no fue ni siquiera bien armado. Dice, una vez que quede absuelto, Santiago Nieto deberá ser removido y juzgado por varios delitos. ¿Cómo ven a esta oposición? ¿Cómo se las gasta? ¿Cómo pretenden defender lo indefendible? Y bueno, insisten en hacer ver esto como un montaje, como solamente buscar beneficio por la época electoral. Pues ya aquí hasta tienen fecha de cuándo va a ser que Cabeza de Vaca esté en el tambo. Para abril o para mayo, así como la canción. Determina Morena cuándo estará en prisión Cabeza de Vaca. Aparte de esta información, pues dicen que ya tiene Morena el timing electoral perfecto para el desafuero de Cabeza de Vaca. Cuando sabemos de sobra, pues de qué depende, se le quita el fuero a este gobernador. En la cuestión del Congreso local allá en Tamaulipas, pues en su mayoría la bancada son del PAN. Entonces, que dependa tanto de Morena, pues eso no. Poderosos, dice, diputados de Morena ya tienen una fecha estimada para concluir el proceso de desafuero. Contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca para abril o para mayo, aseguran, veremos al gobernador ingresar al tambo. Pues para abril o para mayo, pero para cuando sea, pero que de verdad esté en el tambo. Esto no sería cuestión de favoritismo ni campaña, nada de cuestión electoral, sino de justicia para todo Tamaulipas y a su vez para el pueblo mexicano. Pero bueno, aquí ya dicen, ya está armado el plan, este show que dice el cálculo de legisladores federales no deja llamar la atención con el tinte electoral. De acuerdo con esta versión, se supone este militante del PAN estaría consumando uno o dos meses antes de la elección del 6 de junio. Cuando se renovarán las 15 gobernaturas, Tamaulipas no está incluida, dice, y la totalidad de la Cámara de Diputados. ¿De qué se le acusa? Pues delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal en lo que se ve inmerso, dice. Y en el tambo, imágenes inéditas le darían la vuelta al país y al mundo en esos meses. Dice, según confirman personajes cercanos a esta operación política que permita al mandatario panista llevarlo ante la justicia. Pues sería tinte electoral o no, pero nos encantaría ya ver justicia en nuestro país. Pero bueno, amigos, la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Déjenme saber ahí en los comentarios, pues, qué opinan de esta versión. Si de verdad Cabeza de Vaca se siente libre de todo pecado, de todo delito, pues que actúe, ¿no? Aquí comentaba mi compañero Polo Puga en un tuit, dice, yo digo que Cabeza de Vaca, si dice que Santiago Nieto miente, debería demandarlo por difamación a ver si muchas yemas como en sus videos. Debería ser algo que tenga que cumplir Cabeza de Vaca, ¿no? Si aparte se sabe por la Unidad de Inteligencia Financiera que no es el único gobernador denunciado en plenas funciones de esta situación, hay otros tres gobernadores y, bueno, refiere también la Unidad de Inteligencia que en años anteriores fueron denunciados por operaciones financieras irregulares y, pues, eso es lo que exige el pueblo, que el pueblo sea castigado, que se lleve hasta las últimas instancias y que este tipo de delincuentes, pues, no se salga, no se salga con la suya. Después de tantas apelaciones, pues, se decía, también parte de la información, este juez que negaba detener acción penal en contra de García Cabeza de Vaca, digo, pues, si fuera cuestión electoral, si se estuvieran pasando por el arco del triunfo sus derechos, su presunción de inocencia, como él alega, pues, ya se hubiera levantado la mano y frenado este proceso en el que se busca la impartición de la justicia y, pues, que de una vez por todas, les digo, ya se sabe, es un secreto a voces. Recuerdan ustedes ese tan famoso video de Cabeza de Vaca te busca la DEA. El pueblo ya lo sabe, el pueblo no es ningún tonto y es precisamente el pueblo quien quiere ver a este corrupto tras las rejas. Mi nombre es Ceci Villalpando, amigos, un gusto, como siempre, que me hayan acompañado hasta este minuto del video. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte dondequiera que se encuentren. Los invito, se suscriban a este su canal, activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible para ustedes. Un beso, un abrazo dondequiera que se encuentren y nos vemos en un siguiente video.